En el transcurso de esta semana, la Administración Municipal hizo entrega de nuevas órdenes de materiales dentro de su proyecto de mejoramientos de vivienda. En esta ocasión fueron 14 familias beneficiadas con este programa, 10 de ellas de la zona urbana del municipio. Este es un proceso que se hace con recursos propios, que es un compromiso de la Administración con la población sonzoneña, como retribuirles lo que les corresponde a ellos y bueno, es un proceso que nos llena de orgullo y satisfacción. Hacer parte de él, poder colaborar y ayudar a las personas a que mitiguen un poco las necesidades que tienen, que son muchas. Muchas familias, hemos querido abarcar la mayoría de familias posibles. Entonces, es muy difícil porque es una gran cantidad de personas damnificadas, pero en base a diagnósticos y a visitas técnicas, hemos tratado de priorizar las que tienen más necesidades. Las otras cuatro familias beneficiadas con este proyecto de mejoramiento de vivienda recién en la vereda Las Cruces, las cuales fueron afectadas seriamente por la pasada ola invernal. Necesitaban cemento y zinc y ador, verdaderamente se estaban mojando siempre las paredes y así, y así, y los pisos siempre malo. Me regalaron para hacer el baño, me regalaron un baño, pues baño completo, en chape y pegador, porque en la vivienda donde yo vivo estaba sin baño, entonces fue mucha la ayuda y muy contenta, porque es un beneficio para mis hijos y para nosotros también. Para este segundo semestre del año se proyecta la entrega de otro suministro de materiales dentro de este proyecto de mejoramientos de vivienda, en el cual se invierten alrededor de 120 millones de pesos.